Música Bien, vamos a ver ahora cómo manejamos los tests, pero ya desde el punto de vista del código, que yo creo que nos podremos situar un poco mejor Vale, si analizamos mi programa fuente lo teníamos aquí fijaros recordad que en Maven teníamos dos carpetas la carpeta que es del código fuente de Java y la carpeta que son de los tests Vale, cuando queremos hacer pruebas de los diferentes tests nos tendremos que situar en la misma carpeta que tenemos los códigos fuentes que queremos probar, es decir, si aquí tenemos este paquete y aquí tenemos estas clases, cualquier test unitario de estas clases habría que colocarlo en el mismo paquete fijaros que coinciden los nombres de paquetes pero dentro de lo que son la carpeta de test vale, bueno, fijaros, recordad tenemos aquí la clase punto bueno, que representaba pues un punto en el espacio y tenía métodos como calcular el módulo que es la distancia del original a ese punto calcular la fase y demás vamos a ver cómo serían los tests para probar esta clase fijaros, en primer lugar lo voy a llamar point test normalmente le vamos a llamar igual que la clase que quiero probar pero en este caso es acabada con la palabra test vale evidentemente para agilizar las pruebas ¿qué voy a hacer? voy a tener un before each de tal manera que antes de empezar todas las pruebas creo un nuevo punto que en este caso es 2, 3 uno determinado vale cuando pruebo un constructor siempre todas las pruebas fijaros empezarían con la palabra test y luego sería el nombre de lo que voy a probar en este caso como quiero probar el constructor vamos a poner el nombre de la clase y este es un constructor de 2 entero pues pondríamos int int entonces lo que voy a hacer es voy a probar una vez que he construido aquí voy a probar si realmente si recupero el eje el eje x recuperaré 2 y si recupero el eje y recupero 3 por ejemplo si quiero probar el constructor de un solo parámetro llaman este constructor con un solo valor y voy a comprobar que realmente ambos ejes se hacen con el mismo valor ¿vale? siempre fijaros que cuando hacemos una set una confirmación primero se coloca el valor esperado y luego hacemos la llamada a mi clase a ver si responde como yo me lo imaginaba ¿vale? y así consecutivamente es decir por ejemplo si queremos probar el módulo haríamos una set llamaríamos calculamos el módulo o calcularíamos de forma manual me tiene que dar este valor llamo yo a la clase punto le busco que me diga el módulo y compruebo que realmente coincide cuando manejamos valores decimales las comprobaciones me pide que tengo que manejar un margen de error ¿no? el que tú consideres en este caso yo me he puesto 10 a la menos 5 ¿vale? y así vamos a ir probando los diferentes test por ejemplo si queremos probar la colección de test de decimales pues aquí igual en un before each yo lo que hago es me monto en la colección y a partir de ahora voy haciendo test a ver si el resultado de esa colección coincide por ejemplo aquí testeo la suma pues lo que hago es suponiendo que tengo esta colección pues ¿cuánto tiene esta dada la suma? pues 2 menos 1 es 1 más 3 es 4 y 2 es 6 pues veis que compruebo llamo me tiene que dar un 6 punto 0 llamo a mi colección de decimales digo que sume y me tiene que dar 6 con un margen de error de 10 a la menos 5 ¿vale? y así vemos uno y otro y ya tenemos aquí por ejemplo test más complicados que es esta la operación funcional que en este caso fijaros que pues igual yo me hago un before each que me creo un flujo pues 2 menos 1 3, 2 y lo que hago es llamo a mi que era un objeto de mi de mi funcionalidad llamo un tamaño digo vale pues en este caso el flujo de teniente era un tamaño de 4 llamo tamaño y por lo tanto le paso este flujo y me tenía que devolver 4 ¿vale? y bueno pues aquí tenéis una serie de test que os ayudará a situaros y demás ¿de qué se trata? es que bueno pues una vez un poco mirad los test entenderlos todos y como ejercicios la clase usuario y la clase fracción no tienen test pues os recomiendo que hagáis un test para usuarios un test para fracción y lo probéis y lancéis pruebas ¿vale? y así la mejor manera de que os situéis cómo funcionan estos test para lanzar las pruebas podemos hacerlo de distintos niveles ¿eh? por ejemplo si queremos probar esta clase vamos a ir un poco cerrar por aquí si queremos probar aquí si yo quisiera probar sólo este test tengo aquí el lanzador pues simplemente o enfocamos o simplemente le damos aquí y lanzamos solamente este test ¿vale? entonces vamos a ver hay que tener un poquito paciencia porque hay que arrancar todo el sistema bueno pues una vez que arranque vamos a abrir un poquito él te va a disparar solamente este test y fijaros que ha ido correcto ha ido todo bien está en verde ha ido bien si yo quiero lanzar todos los test de una clase me voy al nombre de la clase y lo lanzaría por aquí ¿vale? y en este momento lo que hacemos es lanzar todos los test de esta clase ¿vale? pues te lo hice todos y todos han sido han funcionado correctamente o aunque al caso si yo quisiera lanzar todos los test de la aplicación o de un paquete pues es tan sencillo como marcar un paquete botón derecho y decimos lánzame todos los test de este paquete y te lanzaría los test de este paquete ¿vale? entonces cada una a su vez cada clase con su conjunto de test que lo están formando o si quisiéramos lanzar los test de toda la aplicación lo que haríamos es enfocar la carpeta de Java botón derecho y decimos lanzar todos los test entonces te lanzaría todos los test ¿vale? entonces bueno pues va a ir paquete por paquete clase por clase y dentro de cada clase lanzado todos los test en definitiva es un poco más lento porque tenemos test que atacaría a un recurso web y esto le va a costar un poco más pero bueno al final vemos que ya ha terminado todos todo ha sido en verde todo correcto y bueno te va marcando los tiempos que ha ido tardando en haciendo cada test si quisiéramos ver la cobertura podríamos coger y lanzar por ejemplo este paquete podemos lanzar pero en este caso con esta opción que es lanzar los test de este paquete pero con cobertura ¿vale? lanzamos aquí entonces Intelligent te va a lanzar todos los test y te va a regular la cobertura ¿vale? en este caso fijaros que cuando cogemos cualquier clase fuente ahora de los test que hemos probado por ejemplo mi colección de decimales vamos a abrirlo veis que va a aparecer en la parte izquierda en verde lo que hemos probado y en rojo lo que hemos probado en este caso hemos hecho una prueba como fijaros del 100% ¿vale? veis que lo indica aquí a ver si vamos ampliando veis que tenemos en esta clase el 100% de métodos probados y el 100% de líneas probadas por ejemplo cogiendo una que haya probado un poco menos pues esta de aquí vamos a ver esta de aquí que tiene 71 de método y 89 de líneas la vamos a ampliar y veis que te va a poner en rojo aquellos métodos que no se han probado ¿vale? entonces dice lo que está en verde está probado y lo que está en rojo después de lanzar todos los test esto no se ha probado ¿vale? y con esto ya nos podemos situar os recomiendo que hagáis esas prácticas para que poco a poco vayáis cogiendo la habilidad de hacer test y probar lo que está en rojo Gracias.